Música Bueno, aquí partimos 6 kilómetros para llegar al cráter del volcán Azufral a Laguna Verde. Yohan va a ser el primero que llegar parece, es el que lleva el bolso con los elementos de supervivencia, se nos quedó el botiquín, ¿no lo traemos? No, 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 estamos ya muy cerca, estamos ya unos 200 metros, este es el camino escarpado, que reta a los visitantes, además del intenso olor a su rey que ya empieza a percibirse, y que hace que algunos visitantes requieran asistencia de caballos o de bestias para ser regresados. Aquí están mis aventureros, ya han pasado la peor parte, los tenis eran rosados, pero ahora hemos decidido decorar con un negro intenso lodo. Y ahí viene el músico, que trae nuestros alimentos. Tengo que cargar la bolsa durante todo el viaje. Y miren este hermosísimo paisaje al fondo. Disfrútenlo, la verdad es que estamos con muy buena suerte, porque había estado lloviendo, y nubado, pensamos en que no íbamos a poder contemplar esta belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, aquí en el volcán Azufral, en el departamento de Nariño. En este recorrido que hemos iniciado ya hace algunos días, allá al fondo ustedes ven esa laguna verde, es justamente el cráter del volcán. Ya les mostraré ahora, cuando llegue hasta allí, cómo se ve la apariencia desde cerca. Realmente hemos contado con suerte, porque estos días han estado bastante nublados, según nos han informado, y hoy nos ha permitido apreciar esta belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de un recorrido algo intenso, a este hermoso paraje, la Laguna Verde. Es el cráter de un volcán, el volcán Azufral. Estamos justamente en el medio del cráter, y esta imagen que ustedes ven ahí al fondo, es justamente la laguna, la laguna de Azufral. El color es verde intenso, ahora que tenemos algunos rayos de sol, vemos ahí cómo se intensifica aún más el color. Al fondo vemos los hermosos paisajes del Nariño colombiano. que vemos ahí atrás también, ahí al fondo está una laguna, la Laguna Negra, llamada. Ha sido una aventura interesante, toda vez que el paisaje realmente hermosísimo. Allá al fondo mis acompañantes, un poco cansados, pensando en el regreso, que es también algo intenso. Por lo demás, un saludo muy especial a todos ustedes, especialmente a los amigos de Mañaneando, que seguramente van a recibir estas imágenes. El color verde de esta piedra, donde estoy ubicado, es justamente producto del azufre.